Marcando vuestro, con cariño, suena suena, los románticos de Bocaylomba, bajo la dirección de Maestro Cuervo de la Menti, Frankie Rivera, en la voz de Cazador Andino del Perú, cantando con sentimiento, esta hermosa canción, Papel Quemada, un saludo para mi tío Lino de las obras salinas, organizamos también fiestas, bajo la coordinación del Maestro Cuervo de Rendi, estamos listos y prestos para complacer con las músicas guanuqueñas. Papel Quemada, carta gordita, ella no vale ni para nada, así lo mismo mujer de la calle, ella no vale ni para el matrimonio, ella no vale ni para nada, así lo mismo mujer de la calle, ella no vale ni para el matrimonio, ella no vale ni para el matrimonio. Papel Quemada, carta gordita, ella no vale ni para nada, así lo mismo mujer de la calle, hace lo mismo mujer de la calle, ella no vale ni para el matrimonio, ella no vale ni para el matrimonio. Papel Quemada, carta gordita, ella no vale ni para nada, así lo mismo mujer de la calle, ella no vale ni para el matrimonio, ella no vale ni para nada, así lo mismo mujer de la calle, ella no vale ni para el matrimonio, ella no vale ni para nada, así lo mismo mujer de la calle, ella no vale ni para el matrimonio. ¿De qué me vale esa hermosura? 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 ¿De qué me vale esa hermosura?